Aunque Junior es líder de la liga con 18 puntos tras 7 fechas, el grupo está tranquilo No, mirar, disfrutar del día a día, estar tranquilos, estar contentos Estar sabiendo que todos los días tenemos que aprender de las cosas que hacemos, que nos pasan, de los errores, de los aciertos Que el camino es largo, no tenemos que acostarnos a dormir pensando en mantener el invicto El que no nos hacen un gol, el que no hemos perdido ahora mucho, perdido un partido solo Estamos tranquilos, sabemos que estamos trabajando bien, vamos por buen camino No tenemos esa presión como usted lo dice, no nos sentimos así Siempre queremos salir a ganar a cualquier cancha del país Los objetivos trazados y la forma de afrontar el semestre está clara Bueno, nosotros vamos paso a paso, hemos trazado unos objetivos que debemos de ir tranquilos Y vamos por buen camino, esperemos, sigamos de esta manera y al final del año poder celebrar el título, que es lo que queremos Las claves del buen fútbol y el gran momento que atraviesan los tiburones sigue primando Confianza, pienso que desde el semestre anterior se ha venido ganando mucha más confianza En el medio campo tenemos bastantes jugadores, todos de muy buen pie, de muy buena calidad Sabemos que el que juegue siempre lo va a hacer de muy buena manera Y ahora esperan ante Atlético Huila, volver a mantener la esencia rojo y blanca a pesar de las condiciones del rival Está jugando mejor, juega bien, a veces las diferencias son más individuales que colectivas Hay varios equipos que juegan bien, que uno ve que tienen buen trabajo Y ahí las individuales marcan diferencias, entonces nosotros tenemos que ir dispuestos a enfrentar A controlar a un rival que en el juego ofensivo lo arma bien, que tiene llegada Que es un agente, que tiene un centro delantero interesante con gol Ya sabemos que Palomino es un jugador veloz por izquierda, que se mete adentro Ir a proponer, yo creo que eso es importante, Junior, donde vaya tiene que proponer Y hacer el juego vistoso que estamos haciendo ver Junior apunta a sumar tres unidades en esta visita a Neiva y seguir así siendo líder de la liga Por su parte, los sopitas quieren llegar a 12 puntos y meterse en el grupo de los ocho Miguel Ángel Gallo, elámbito.com Elámbito.com